Estamos en Choachí, Colombia, en la zona de Cundinamarca, unos 30 kilómetros, 35 kilómetros de Bogotá y hemos venido a inaugurar el primer Trains for Peace internacional de la historia que vamos a poner en marcha aquí en el municipio de Choachí. ¿Qué es el paisaje que están viendo? Tranquilidad, paz y pues ustedes mismos arman la magia de este sendero con esa palabra, Trains for Peace, senderos para la paz o senderos por la paz y la primera paz que se debe construir para poder tener un entorno de paz es la paz interior. Y este recorrido que vamos a hacer hoy y este sendero que se inaugura hoy con ustedes es un sendero para la paz, para la paz interior, para recuperar la paz del territorio que en algún momento se vio violentado. Choachí también tuvo un momento de violencia, tanto en la carretera con la delincuencia común y organizada, como en sus territorios con la violencia que vivió Colombia desde hace muchos años. y no solamente debemos reconciliarnos con nosotros mismos y con las personas con las que compartimos, sino también con el territorio que alguna vez se violentó o se dañó. Voy a dar la cinta a Jimmy y Dios, pero con alguien más. Venga, uno, dos, muy bien. Red for Peace, senderos para la paz, empieza con una promesa interior. Habían cosas que uno hacía con las manos cuando prometía, cuando era más pequeño. ¿Cómo hacía uno las manos cuando iba a prometer algo? Hacían así, hacían así, ¿qué otra cosa? Hacían así. Así como están haciendo con estos deditos, así también vamos a prometer con esta cinta. Y este símbolo que ustedes conocen lo van a hacer con la cinta. Y este símbolo es un símbolo que nos trae paz, gracias también al color blanco. Y este es un símbolo que también nos va a traer una promesa. Y esa promesa que van a hacer ustedes es, uno, buscar y seguir buscando siempre su paz interior. Y esa paz interior también se transforma en la paz que yo tengo con las personas que están a mi lado. No solamente esperen, no solamente esperen a que les den, sino den ustedes. Brinden esa tranquilidad, brinden. Bueno, después de esta subidita, este fue el camino real que desarrollaron para que los caballos, la gente pudiera ir mejor a Bogotá. Y aquí tenemos el tótem del camino real que trae a todos. Qué honor, qué placer tener este simbolito aquí en Colombia. Colombia, podemos sentir orgullosos siendo el país con más cantidad de especies registradas de orquídeas en el mundo. Contamos con más de 4.100 especies a nivel nacional. Es nuestra flor nacional. Y ella crece en todo tipo de clima, hasta los cerros nevados, cerros montañosos y el nivel del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!